Buscar un manejo sostenible del sitio Ramsar Barra de Santiago es uno de los objetivos por el cual la Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Linapol, se trasladó hasta el municipio de Jujutla, en Aguachapán, para sostener una reunión con los pobladores de la zona. A través de este acercamiento se busca construir en conjunto lineamientos y directrices ambientales que permitan un manejo adecuado de este lugar. Este es un sitio Ramsar, un sitio que tenemos que proteger, un sitio al cual todos los actores debemos comprometernos para hacer un uso sostenible, siempre pensando además que generaremos empleos y generaremos medios de vida para estas comunidades que viven en la zona. Para el alcalde de Jujutla, Víctor Martínez, es importante el trabajo que las diferentes instituciones realizan con las comunidades para la conservación del ecosistema. Hoy lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, Ministerio de Medio Ambiente, comunidad, municipalidad, para ver los lineamientos a seguir y no estorbar el funcionamiento de las especies protegidas que tenemos acá en la zona. Los pobladores están conscientes del valor que tiene la conservación y protección de este sitio Ramsar, que les provee un medio de subsistencia. Nosotros vivimos meramente de la pesca y la barra de Santiago es un lugar en donde muchas especies vienen a desobar, las especies de marisco, de camarones, pescado, desoban en el manglar y entonces el pescado ahí crece, ahí nace, ahí crece y ya cuando está grande se va, entonces eso no garantiza a nosotros que el recurso no se extinga. La belleza y riqueza natural que caracteriza a la barra de Santiago juega una parte esencial en la vida de diferentes especies de aves, peces, crustáceos, tortugas, caimanes y cocodrilos, además sus manglares ayudan al control de inundaciones y la regulación del clima.